Identifíquese por favor Código de acceso vikingo negro Quiero una línea segura con el operativo Metal 01 Price, gracias por el soplo de Kingfish ¿Sabe que el tío Sam ha emitido una orden de busca y captura contra usted? Que se ponga a la cola Volk, el fabricante de bombas de Makarov está en París Hay que actuar enseguida, yo no llegaré a tiempo Solo puedo confiar en usted Me encargaré El cabrón usaba fregata Industries como tapadera para distribuir armas de destrucción masiva Voy a su sede europea Las fuerzas francesas han localizado a Volk El GIGN los sitúa tras las líneas enemigas pero están inmovilizados ¿Y quiere que los liberemos? Persiga al objetivo a discreción pero capture vivo a Volk ¡Atención, Pinky Roncon 95! ¡Todos los civiles del OV están muertos! ¡Solicito unidades de desconsominación y evacuación médica! 5-9-5, aquí Overlord jefe Negativo Las fuerzas estadounidenses están ocupadas Atienda a los civiles y diríjanse en dirección contraria al viento La zona sigue contaminada por el ataque químico No se quiten las máscaras Track en posición y avanzando Nos vemos en la fuera de aterrizaje dentro de una hora Suerte Metal Zero El GIGN está inmovilizado en el restaurante Paldor Vayan enseguida o no podremos dar con Bacaron Recibido Parece que 5-9-5 lo ha pasado mal Es una unidad de novatos Hoy nadie es novato Vayan con cuidado 0-1, les informo de que el GIGN está sufriendo muchas bajas Deben acudir cuanto antes al punto de reunión Con el GIGN, pónganme con ellos Aquí sabré ¿Cuánto falta? 10 minutos Defienda el perímetro Ya casi estamos allí ¡Dese prisa, por favor! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Nos han visto! ¡Están en el edificio de enfrente! ¡A muerte! ¡Bajen las escaleras! ¡Frost, sígame! ¡Vamos, a la librería! ¡Ven el coltón! ¡Los hemos bajado NOS! ¡Vamos, a la librería! ¡Vamos! ¡Vamos, a la librería! ¡No han visto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cóbrame! Tengo movimiento Planta despejada Nos machacan Compruebe la puerta El restaurante está al final de este callejón Sabre, aquí Sandman Nos acercamos a ustedes por el norte No habrán fuego Debido Merge, menos mal que han llegado Siete hombres en pie ¿Dónde está Volk? Los rusos han lanzado el asalto químico Desde una base en las catacumbas Creemos que Volk aún sigue allí Usted primero, vamos a sus seis Overlord, aquí meta 0-1 Hemos tomado el relevo Y nos dirigimos hacia la ubicación del VIP Blanco fijado ¡Tenemos que cruzar ese patio! ¡Front! ¡Inch! ¡Tuega la cobertura! ¡Vamos! 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 ¡RPG en las escaleras! ¡Tenemos la cobertura! 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 ¡Síganme! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Jefe, se acercan más enemigos! ¡¿Cuántos tenemos?! ¡Creo que ha venido todo Moscú! ¡Necesitamos apoyo aéreo! ¡Warhammer! ¡Aquí Metal-01! ¡Solicito apoyo aéreo! ¡Cambio! Recibido Metal-01. Sobrevolamos a 3600 metros con carga completa. Señale los objetivos. ¡Confirmado! ¡Francos a las 11! ¡Por el callejón! ¡Vamos! Ajustes completados. Estamos listos. Los helicópteros despliegan tropas. ¡Frost! ¡Deter en el fondo del callejón! ¡Márquelo con rumbo! ¡Objetivos! ¡Multiples impactos confirmados! Contacto visual. Señale objetivos. Identificó thousand ¡No de las 7.000! ¡Vamos! Despejado. La entrada está delante. Metal-01. No me queda combustible. Tardaré diez minutos en reabastecerme. Recibido. Gracias por la ayuda, Warhammer. Por aquí. Es la entrada a las catacumbas. Comprobando toxinas y desesperen. Contaminación negativa en esta zona. Quítense las máscaras, pero abran bien los ojos. Tenemos que ocultar nuestra presencia. Usaremos una sola. Entendido. Sigan. No se sepan. Metal-01. Hemos localizado y fijado su posición en el GPS. Estamos en la serie de nuevas. De camino a la posible ubicación del virus. Recibido. 0-1. Vamos a enviarles una unidad de Rangers. Señalen su ruta con bengalas para que puedan encontrarlos. 0-1. Confirmación recibida. Acordo. Aquí abajo huele a mierda. Sí, pero al menos de eso no te mueres. Despejado. ¡Vámonos! ¿Dónde está el resto del K&G? Anoche atacaron nuestro cuartel de Satoki. Casi todos mis hombres murieron en cuestión de minutos. Tenía un buen amigo en Satoki. Y es Luis de Soleil. Por esto es por lo que Ford debe pagar. Ya lo creo. Yo me aseguro. Bienvenido. Atentos. Por aquí. Nos acercamos a la posición del tiempo. Cierre. Cierre. ¡Vamos! ¡Vamos, regadora! ¡Está escapando! ¡Es Bolt! Overlords, hemos identificado al Rift. ¡Se ha dado la puga! Recibido. 0-1. Recuerden que necesitamos vivo a Borg. Es el único que sabe dónde se esconde el carro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡No se esconde por las escaleras! ¡No se esconde! ¡No se esconde por las escaleras! ¡No se escapan el sedán gris! ¡Tiene la pulmoneta azul! ¡Vaya! ¡Yo lo cubriré! ¡Rápido, front, escapa! ¡El VIP se está escapando! ¡No deja de disparar! ¡Vamos! ¡Rápido, front, lo detecido aquí detrás! ¡Buscan quienes se vuelven a ese callejón! ¡Viste a fondo! ¡Buscan, arréctense! ¡Buscan, arréctense! ¡Pobre! ¡Buscan, arrécten se va a congelar! ¡Buscan, arrécten! ¡Buscan, arrécten! ¡Buscan, arrécten! ¡Encreadécten! ¡No es completamente innecesario! ¡Sanfécten! ¡Buscan, arrécten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!